Hola, ¿qué tal chiquillos y chicas? Yo soy de nuevo, por el nuevo, por el canal de YouTube Y pues nada chicos, el día de hoy Vamos a jugar unos partidos De fútbol, de una aplicación Nueva, llamada Soccer Champions Entonces pues, la aplicación Trata de pues, jugar partidos Eres el director técnico Y solo controlas a los jugadores Cuando están atacando y cuando estás defendiendo Entonces pues, eso es lo que Se va a tratar el video de hoy Voy a intentar hacer todos los días El video Los viernes, sábado, domingo Y lunes vamos a hacer videos de este juego Voy a hacer videos de este juego Que pues es un juego De jugar todos los días Entonces pues, todos los días va a haber videos del juego Los martes Van a haber videos De béisbol, porque Uno de los últimos videos dije que el béisbol No tenía buenas visitas Pero pues, mentí Mentí, sí Tiene buenas visitas También a ustedes les gustan mucho Tienen muchos likes los videos Entonces pues, lo voy a volver a subir Los miércoles voy a grabar Un video de cualquier cosa Puede ser una reacción Puede ser un juego también O algo así El jueves vamos a hacer videos Voy a hacer videos de el Sbox Entonces pues, ese va a ser mi calendario Estos días Entonces, eso les quería decir Espero que disfruten el video Espero que les guste Voy a intentar poner un croma verde Ahorita mismo Pues porque Aprovechando la pared Pero Esperemos que sí funcione Y pues nada Ahora sí que sí Los dejo con el video Bueno chicos Y comienza el partido Va a comenzar el partido Es así Y pues vas pasando el tiempo Hasta que ya ataca a Colón O pues ataca a tu equipo O ataca al El contrario Comienza atacando a Colón Y esperemos no perder ningún partido Según yo soy bueno Y por eso voy líder Pero bueno No voy líder De De No voy líder tan Con tantos puntos de ventajas Voy líder pues por muy poco ¿No? Pues voy Voy líder por nada Por nada Porque estamos empatados en puntos Voy líder por goles O algo así Atacamos por primera vez nosotros Le pegamos desde acá Marca Vega Marca Vega Voy a bajarle un poquito el volumen Está Está bajito Bueno Ataca a Colón de nuevo Ataca a Colón La tapamos No Si Tal vez le pega Uy la voló Pero por allá Pero por allá Le pegó Lejísimos Primer tiempo terminado Vamos ganando Ronda 14 Estuve antes en un equipo Que estuve dos temporadas Esta sería la tercera temporada Que estoy jugando este juego Estuve con otro equipo Que fue con Santa Fe De Colombia Pero estuve con él Con Santa Fe Porque Me dieron a elegir Bucaramanga o Santa Fe Y pues dije Bucaramanga Digo Santa Fe Que podría Traerme mejores opciones En el futuro Y pues nada Me tocó Elegir a Córdoba Igual Córdoba También es un buen equipo Gol de nuestro Goleado Rodríguez Volvió a atacar Colón Mete el centro La defendemos No Uy la arquero Rodríguez Que también se llama Rodríguez La tapa Bien Bien Rodríguez Segunda parte Ganamos 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 el primer partido Qué lindo Qué lindo Qué lindo Vamos líderes Bien Ahora le sacamos Dos puntos de ventaja Al segundo Vélez Uf Vélez Ahí está Vega Y metamos al chiquito Al chiquito A este chiquito acá Y a Cure acá Para que También probemos a Cure Vamos a darle Vamos a darle Cuidado No pero qué retraso Uy la arquero Rodríguez Las que nos está salvando Rodríguez El campeón real Como en los partidos Es súper fácil Súper rápidos Y pues Éxcere Voy a poner Esta vaina Ya Lo voy a grabar Porque Si no me Me interrumpe Las Uy 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 bien Uf Ahí fue Un bug Que atacaba Que no Que pateaba el balón Que no Mete volver el centro La defendimos Y la sacaron Bien Not bad Not bad Not bad Atacamos Córdoba Atacamos con el número 9 Rodríguez La tocamos para Cure Toquémosla para Cure No Qué bobo Qué bobo Por darle un gol a Cure Perdimos la oportunidad de gol Dios mío Bueno Lo bueno Atacamos El partido no se ha acabado Bien Viene Viene Nadie en el segundo palo Sí, 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 sí El delantero mejor pagado No Se da traga No Qué triste Pero bueno Bueno Ahora atacabeles Ojalá metan gol Por malos Sí 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 Gol de Romero Lo merecen El retraso El retraso Demole a toda la ofensiva A ver qué pasa Porque igual Si nos quedamos ahí Bien, bien El defensa Y cortando el ataque De Vélez Vamos Córdoba Córdoba Vamos 85 minutos Y nada Córdoba Córdoba Un empate Podría ser épico Ser Podría ser lo mejor Que podríamos sacar Volteate Vamos Le pegamos Y puede Gol Gol Y el empate Se siente Se siente Y gana Y empate 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 Vaya 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 Bueno Estos goles Son sencillitos Para el goleador De la liga El pichichi El juego Súper rápido Llevamos Tres partidos En Cinco minutos Tres partidos En cinco minutos Estoy pendiente Acá Los marcadores De los otros partidos A Independiente Que pues Si gana Pues No mete Presión Tuqui 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 Golazo De Rodríguez El goleador Vuelve a meter Gol El goleador Vuelve a meter Gol Doblete Para Rodríguez Bueno Por algo Es el Delantero Especial Se viene Defensa Con oreja Perdón Ojeda Ojeda Era Ojeda Pero igual No pasa nada Justicia Tiro libre El arquero Rodríguez Volviendo a salvar Al mundo Al mundo Al mundo De Córdoba Minuto Setenta y tres Ochenta Ataca Córdoba Ataca Córdoba Rodríguez El pichichi Rodríguez Primer palo Y gol Ese nunca falla Ese nunca falla Primer palo Bueno Bueno No estoy viendo Independiente No estoy viendo Independiente No sé ¿Qué pasó? Hat-trick Del pichichi Pasó un perro Y perdí Independiente Perdió Empató 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 Porque tenía Treinta Vale 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 Bueno Otro equipo Bueno Aldo Civi Aldo Civi Sí Pues sí Lo he visto Pero pues No No lo he visto Jugar No lo he visto Ni en Libertadores Ni en Sudamericana ¿Eh? Sí he visto El escudo Por el FIFA Pero Nada más No Igual Córdoba Tiene jugadores Buenos Eso sí Pero tampoco Lo he visto Así como jugando Libertadores O algo así Tal vez Suramericana Sí Pero Libertadores No Gol de El delantero Fácil Es fácil Es fácil Facilito Facilito Segundo tiempo Rápido Y sencillo Rápido Y sencillo Vamos a jugar Este y otro partido Atacamos Rodríguez Uy Rodríguez ¿Qué hacemos Acá? Hagamos el pase La pasamos Para este Y este que rompa La El arquero Voló Y nada No pasó nada Igual vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Tranquilidad Tranquilidad No veo independiente Pues es que Ni he estado pendiente A eso No Uy bien Rodríguez El arquero Merece el El guante de oro Por favor Alguien que se lo dé Nos ha salvado Solo Solo Centracos Centro Buenísimo A la cabeza Rodríguez Solo tuvo que Estirarse Y le metió Gol Al Bueno 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 Independiente Nos estamos Y yendo Bueno Estamos a 3 puntos Cuartos de final Nosotros no estamos Nos eliminaron No sé No de verdad Creo que Miren Ni siquiera Todavía está Rodríguez Ahí entre los pichichis Y Herrera Herrera también es uno De los buenos Pero Tiene que jugarse Por ese lado Ahora Racing Racing Es bueno Racing Es bueno Y nos despedimos Con Racing A ver Vamos Racing Déjanos ganar Por favor Es que No Uy Nos hicieron La de nosotros La que nosotros Les hacemos A todo el mundo Pues ellos Nos la hicieron A nosotros Qué triste Qué triste Creo que Hay 20 20 No 20 No 40 fechas Porque en la liga Colombiana Habían 40 fechas Y en realidad Solo hay 20 Entonces Pues Y también Las copas Que pues ahí Vieron que Si hay copas Cuidado No Bien El arqueo Rodríguez De verdad Se lució el video Se lució el video El video Es de él Atacamos nosotros Vamos a ver Si podemos Hacerle otra asistencia Al pichichi Mejor pagado Le quedó Eso es ilegal Eso es ilegal Pero como me estás diciendo Que eso pasó Le rebotó en el pecho Horriblemente No Un delantero No le puede pasar eso A ver La típica Esa nunca falla Si está en la liga Esa nunca falla Bueno En el Yo estoy jugando En novato Creo que es en principiante Pues porque yo no sabía Cómo se jugaba Pues En próxima carrera Si lo subiré un poquito A A normal O a Ya como A pro player No Pero yo creo que En pro player Es difícil Porque acá De verdad Casi siempre Que pueda Puedo atacar Pues meto gol Y si no Pues yo no Bien Se puede hacer Los palos de arriba También se pueden hacer Es súper Frustrante Que uno está Ahí Solísimo Y uno se pasa De fuerza mínima Y al palo Al palo Y ya Perdiste la ocasión Porque el arquero Siempre los rebotes Si es vivo Pues de los rebotes De palos Y todo eso Es súper atento Y la La se atrapa Siempre Y mi 23 23 ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? No Ya nos vamos De 4 puntos Y ahora Contra San Lorenzo Y pues nada Chicos Espero que les haya gustado Si es así Por lazo Ve like Suscrans Y si no están suscritos Compartir para que En todos los videos Seamos gente nueva Y pues nada chicos Gracias por los 80 suscriptores Que me han llegado Espero que sigamos Subiendo cada día más Y pues nada Espero que les guste Los nuevos horarios Que vamos a manejar Me siento capacitado Si Mínimo Dos semanas Podríamos estar así Hasta que Fale una vez más Como siempre digo Tal día hay videos Y al final No hay videos Ahí Pero bueno Espero que esta vez Sea real Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Si es así Pero nada So de like Suscrans Si no están suscritos Compartir Para que en todos los videos Seamos gente nueva Y pues nada Espero que de verdad Haya servido croma Y pues nada En todos los videos Voy a acercarme así Para que vean Mi pelo Y pues nada Ahora sí que sí Adiós Gracias por ver el video